Este síndrome es una enfermedad hereditaria que causa pérdida de audición y defectos físicos en la cara y en la cabeza. Su causa es una mutación de un gen del cromosoma 5 y puede ser de forma espontánea o por la transmisión genética del gen defectuoso, que impide la formación adecuada de los huesos del cráneo, los pómulos y la mandíbula. Este padecimiento afecta por igual tanto a hombres como a mujeres. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti.